Isamu Teranichi nació en el año 1946 en Japón. Isamu luchó en las décadas de los años 1960, 70, 80 y 90. Tendría como nombre de luchador Isamu Teranichi. Luchó en muchas partes de Japón y en empresas como en New Japan Pro Wrestling, AJPW y en IWE. Se enfrentó a oponentes como a Herodes, Tatsumi Kitahara, Dean Malenko, Dynamite Kid, entre muchos más. Isamu fue dos veces al Asia Tag Team Champion, una vez con Animal Hamaguchi en 1985 y una vez con Norio Honaga en 1985. Gracias por ver el video.